Hola amigos, bienvenidos a la primera lección de la lengua náhuatl de esta parte introductoria. En esta lección vamos a responder una pregunta muy sencilla y que seguramente tú ya te la has formulado algún día, o si no, es tiempo de que lo hagas. ¿Qué pregunta es? Te la muestro en tu pantalla. Es, ¿qué es el náhuatl? Para responder esta pregunta vamos a hacerlo con cuatro puntos sencillos, básicos, fáciles de entender, que te los voy a mostrar ahorita. Número uno, vamos a decir que la lengua náhuatl significa sonido suave o agradable, y ahorita te lo digo más adelante, te lo explico el porqué. Número dos, también vamos a hablar sobre que el idioma, este náhuatl es el idioma de los mexicas, y el punto número tres, ¿qué es el idioma o fue el idioma más hablado durante el imperio azteca? El punto número dos y tres van conectados, y de ahí partimos con el último punto, que es, existen dos estilos de náhuatl, te voy a explicar cuáles son, ¿sale? Por eso este video lo voy a repartir en dos, para que no se haga tan largo y puedas entenderlo mejor. En esta primera parte te voy a explicar el punto número uno. ¿Por qué es que la lengua náhuatl significa sonido suave o agradable? Bueno, la historia cuenta que cuando llegaron los conquistadores españoles a la región de Tenochtitlán, y donde estaba el imperio mexica, ellos al tener contacto con los nativos, pues lógicamente no hablaban la lengua náhuatl, y los mexicas no hablaban español, por supuesto, sino que al intento de los primeros contactos con esta lengua, los españoles preguntaban, ¿qué hablan? A todos, ¿no? ¿Qué hablan? ¿Qué hablas tú? ¿Qué hablan? Y las primeras palabras que ellos entendieron fue, o escucharon, era náhuatl. Sí, ellos al hacer la pregunta, ¿qué hablas? Ellos escucharon náhuatl, náhuatl. Pero los mexicas hacían referencia a la manera de lo que los españoles hablaban. Ellos escuchaban el sonido un poquito rudo, ¿verdad? Pero a los náhuatl se les hacía el sonido suave, agradable, muy romántico incluso al hablar el náhuatl entre los mexicas. Por eso es que ellos decían náhuatl, o sea que hablaban suave, hablaban muy elocuente y muy sensible al oído. De ahí nace el nombre náhuatl. Los españoles fueron los que les pusieron así de ese estilo. ¿Cuál era el nombre original de esta lengua? Bueno, el nombre original es mexica tlactoli. Es así como se le conoce incluso en náhuatl. Si a un náhuatl hoy en día le preguntas qué lengua hablas, ellos te pueden decir náhuatl o mexica tlactoli. Náhuatl o mexica tlactoli. Es lo que te pueden decir algunos de ellos y mexica tlactoli y náhuatl es lo mismo. Recuerda, náhuatl viene desde la conquista. Es prácticamente nuevo el concepto. Pero en realidad, así, esta palabra que te encerré, esto significa sonido suave o agradable. Si tú te quieres referir a la lengua náhuatl como idioma, puedes decir lo que te acabo de contar. Mexica tlactoli. Otro término puede ser azteca tlactoli. Porque los mexicas eran conocidos también como aztecas, ¿sale? Entonces, esto es lo que significa la lengua náhuatl. Esto es lo que significa esa palabra. Espero haya quedado clara esta lección y no te pierdas la próxima, por favor. Sigue con la próxima lección porque te voy a explicar los otros puntos que vienen adelante, ¿sale? Bien, nos vemos en la próxima lección. Chau, chau. Chau, chau. Chau. ¡Gracias!